La carita me queda y está el sol, así tiene la niña Marisol Sus tenis rotos y sollozando, por la calle 20 flor Ella suena tiene que trabajar, para su familia poder ayudar En la mañana tiene que estudiar, y en la tarde sale a trabajar Los hermanitos de ella son menor, su madre ya no puede caminar Su padre en la casa llego está, y por eso tiene que trabajar En la casita que vive Marisol, eso da pena y gana de llorar Ellos duermen a curruca y se levantan por la madrugada Un chocolate y llego a columpan, esa es su dieta diaria y no hay maldad Esa es la vida de esta familia y nadie la quiere ayudar Esa es la vida de la niña Marisol Trabajando por las calles, llueva, suena o haga sol Porque esa es la vida de la niña Marisol Trabajando por las calles, llueva, suena o haga sol Del ya fría Del ya fría No, no ¿Cómo te dice? Del ya fría Trabajando por las calles, llueva, suena o haga sol El ya fría Pa' que no invente Trabajando por las calles, llueva, suena o haga sol Y que siga el merengue Trabajando por las calles, llueva, suena o haga sol Su tenis rotos y sollozando Por la calle vende flor Ella suena tiene que trabajar Pa' su familia poder ayudar En la mañana tiene que estudiar Y en la tarde sale a trabajar Esa es la vida de la niña Marisol Esa es la vida de la que vende flores pa' su familia ayudar Esa es la vida Trabajando noche y día en las calles Esa es la vida de la niña Marisol El ya fría Avanzando Trabajando por las calles, llueva, suena o haga sol Y que siga el merengue 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 ¡Gracias!